Música Este laboratorio surge de la convocatoria que lanzó CONACIC que es Apoyo a Infraestructura para Laboratorios de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Nosotros participamos en esta convocatoria con cuatro vertientes. Este es un proyecto que está involucrando lo que es la parte de investigación, de docencia y de extensión que tiene que ver con la vinculación con la industria. Dentro de esa óptica se trabajaron cuatro áreas fundamentales que tienen que ver con lo que es la caracterización de propiedades físico-químicas y estructurales de diferentes materiales y el proyecto entonces se conformó en cuatro subproyectos. Uno que tiene que ver con los aspectos de resonancia magnético-nuclear otro con espectrometría de masas el tercer subproyecto fue lo que es Microscopía Electrónica de Barrido y la cuarta vertiente es Cómputo de Alto Rendimiento. Con esos cuatro subproyectos se conforma lo que es el Laboratorio Nacional de Universidad de Guanajuato. ¿Qué equipos compramos? Se adquirió entonces el Microscopio Electrónico de Barrido que aquí estamos viendo. Este equipo tiene la particularidad de trabajar en condiciones normales de alto vacío que encontramos en muchos Microscopios Electrónicos de Barrido pero también se pueden ver muestras con una presión extendida de tal manera que se pueden ver muestras biológicas. Los otros equipos que se adquirieron son tres espectrómetros de masas dos que están acoplados a líquidos perdón, a cromatógrafos de líquidos y otro que está acoplado a un cromatógrafo de gases. Los tres detectores de masas tienen diferentes sistemas de detección pero tienen mucho impacto en la cuestión analítica y también en síntesis orgánica y síntesis de nuevos materiales. Los otros equipos adquiridos fueron dos equipos de resonancia magnético nuclear uno de 400 MHz magneto y el otro magneto de 500 MHz ambos con sonda multielemento que se pueden hacer análisis de materiales tanto sólidos como líquidos. Y finalmente lo que es cómputo de alto rendimiento que tiene un impacto en lo que es el desarrollo en química computacional en química teórica, mecánica teórica también lo que sería en astronomía y también tendrá impacto en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de procesos en ingeniería química. Este laboratorio entonces sirve fundamentalmente para estudiar propiedades de materiales y de diferentes compuestos diferentes muestras que pueden estar diferentes matrices. Puede ser para lo que es formación de recursos humanos de alto nivel es decir, maestría y doctorado que trabajan en proyectos de investigación dentro de los cuerpos académicos que se desarrollan dentro de la División de Ciencia Natural y Exactas y dentro de la Universidad de Guanajuato o bien de otras universidades a nivel nacional o incluso internacional. Pero también este proyecto tiene un impacto muy importante con respecto a la vinculación con la industria. Nuestro interés es, a partir de lo que nosotros trabajamos nuestra experiencia en investigación y vinculación con la industria tener un laboratorio que no nada más sea de investigación sino que también esté en contacto con los industriales con las problemáticas de la industria y que podamos realmente aportar soluciones a las mismas. Los beneficios serían un primer aspecto de innovación nuevos materiales que se podrían producir más resistentes con aplicaciones particulares. Otro impacto a la sociedad es que se puedan tener procesos productivos más limpios es decir, con los controles que nosotros vamos a tener en las diferentes áreas se podrán atacar problemáticas industriales y se tendrán procesos que se llaman de química verde y que evidentemente tendrán un impacto a la sociedad ya que tendríamos procesos menos contaminantes. Eso sería algo que se vería así de mucha evidencia. Gracias por ver el video.